Eduardo Llanes asistió al programa La Saga de Adela Miche en donde estuvo como nunca lo habías visto, contestando todas las preguntas que se le hacían, tanto así que hasta se atrevió a revelar información sobre su parte más íntima. Impresionante. Durante su participación en el programa de YouTube, el actor se le pudo ver de lo más relajado, y cuando salió a relucir el tema de la foto que se publicó en donde se le ve, desnudo, sin pena alguna confesó que la tiene impresionante. Haciendo referencia al video sexual que se filtró del ex futbolista, Luis Roberto Alves Zague, Eduardo salió a kit y dijo que él tampoco se quede atrás. Por lo que Adela Miche no se quedó con la duda, y directa le preguntó si la tiene chiquita como anteriormente se especuló.